Voy a guardar todos los materiales para que podáis mejorar vosotros el gancho. Teneis que tener el gancho en el inventario, en plan sin equiparlo. Vale. Perfecto. Voy con triple arma ahora mismo. Una legendaria de fuego, una normal de fuego y una de hielo. Yerda. Vale. Las misiones del alquimista, en cuanto podamos, también hay que ponerse con eso. Tiene pinta de que, como es la mecánica más rota que hay, el tema de la magia. Si podemos hacer que el pavo nos haga varitas top, entre eso y la cazadora con las flechas, lo tendríamos bastante fácil. No quiero llegar a la capital. No quiero llegar a la capital, porque la capital... Si estando un poco más para atrás, literalmente, me dan por culísimo, no quiero imaginarme esto. ¿Cumbi, dónde vas? No sé, estoy matando ovejas. Ah, vale. Me agrada que la experiencia sea global. Estas matando ovejas y estoy viviendo yo el más ocho, más veinticuatro, más no sé qué. Coño, yo me hago de enterar, eh. ¿Es de noche? ¿Se puede dormir? Sí. Casi te quito la noche encima. ¿De dónde acabo de sacar tanta miel y tanta cera? Eh... ¿Arbos? No, del suelo. Ah, bueno. Va, a lo mejor cosa mía habré pasado por ahí. ¿Sabes? Ajá. Oh, luciérnagas. De locos. Vale. 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 Pues... Voy a mirar se necesitamos para fortalecer la llama. Sal y más chispa. La sal la podemos conseguir Casi que ya la chispa Voy a comprobar una cosa Porque no sé O sea, la chispa es en los templos de la llama ¿Vale? Que son como unos monolitos Que tú puedes ir y pillar la chispa Pero eso no sé si se regenera Porque No te sale Que sea uno, ¿sabes? En plan, no te aparece el tick De esto ya está completo Así que voy a mirar Porque si nos hemos perdido un montón de llamas Ay, de chispas Y no me he dado ni cuenta No diría que me he cargado un mini jefe Pero lo he hecho sin quererlo ¿Lul? Ah, pues sí La chispa La chispa se puede recoger diariamente ¿Cuál has matado? No sé A uno para A uno que sé Ah, vale Ya sé Ya sé cuál es Sí Ese es el primer mini jefe Que te enfrentas en el juego Es que me miró mal Que es el que está con la raíz, ¿verdad? Sí Protegiéndola Sí A partir de ahora Cada vez que te lo encuentres Ya no será jefe Ah, bueno O sea, para que te hagas la idea ¿Tú has jugado Algún The Dutchland? Sí ¿Tú sabes cuando Te encuentras la primera vez Con un Con un Zombie especial Que Te lo pone como si fuese un jefe? Sí Pues la misma mecánica La misma mecánica O no, es un jefe Y en verdad Lo que te está diciendo es Esto Esto es jodido Oye, ¿cómo me puedo curar la vida Si no tengo vendas ni nada? Eh... ¿Con moras o con fresas? Al lado de casa Tienen moras No, no, no Es que iba a talar tranquilamente La raíz esta Y de repente viene a pormigo He pegado un bode, tío Si no, espérate Tengo ya Tengo algo para ti Que te voy a entrar Toma 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 Ehu Ah, hola Es que ya he comido muchas Necesito una No, no, no Solamente es una Solamente es una La que necesitas Ya, ya, ya He comido una Una vaya, una vaya Vale, vale Oye, toma Ah, vale Ok, que tomo Para otra chispa Uh, gracias ¿Qué era? Para curarnos Uh, chachi 12 de ellas Eh, intentaré Tener Plantado Siempre las cosas De Para que Pueda hacer Eh La Las mejoras De curación Ella misma ¿Sabes? Que se pueden hacer En el Alquimista Ah, eh ¿Quién necesita Alquimia? ¿Qué? Yo Yo tengo un anillo Para ello Un anillo De maná Y un anillo De alquimista ¿Qué te da El anillo De alquimista? Más 6 de maná Más 8 de vigor Y más 10 de salud Está muy bien A ver, yo Yo es que El anillo Que tengo Que tengo A mí me encanta Se llama Anillo De la vida eterna Y es que tienes Un Por 3 Un 3% De posibilidad De que el daño Que tú hagas Se convierta En vida tuya Bueno Por eso Cada 2x3 Me curo Claro De que Ah, vale, yo entiendo esta misión. ¿Qué pasó? No, la misión de bajar al pozo de maná este. Sí, justamente eso es lo que acababa de hacer Eloy, de hecho. Ah, sí, es justo, sí. Ya está hecha, Karim. Para mí no. Claro, claro, no, eso es totalmente individual, porque cada vez que rompas un pozo te dan un punto de habilidad. Bueno. Pues nada, tienes que ir allí, me va a salir un bicho enorme tuyo. Tengo que bajar hasta abajo del todo, ¿no? Sí. Estoy consiguiendo llamas para que seamos más fuerte. Vale, sí, claro, y una vez abajo, ¿a dónde voy? Vas a ver un árbol con tentáculos. Ten cuidado, y no grites. A poder ser. A la ropa. Salto, por favor, a poder ser. Hay avispas por todos lados en este juego, me cago a la puta. Comerme la polla. Adiós. Vale, creo que he conseguido las chispas necesarias, creo. Vale, ¿y si no veo al árbol con tentáculo? Eh... A muy mal me acerco yo y lo miro. Pues sí, por sí. Vale, hago lo de la chispa, mejoro esto para que todos seamos más fuertes y voy para allá, ¿vale? Bye. Porque es que literalmente desde casa es tirarme al vacío rollo el meme de Kratos. Vale, bueno, nos faltaría sal, pero eso lo hago en un momento. Ahora, luego. Voy para allá, te echo un cable y voy a por sal. Me parece raro que no... No sé. No sé, porque en teoría tendría que estar aquí. ¿No se ha dado un punto de habilidad a cada uno? No, no, o sea, es individual, pero por eso digo una vez por sesión. A ver, a muy malas lo que podemos hacer es cerrar y abrir y va a reaparecer. No, no. O lo haces mañana, tampoco sin mucho drama. Sí, este... Este está literalmente en la de casa, con lo cual. O sea, es literalmente saltar al vacío y llegas. Vale, voy a ir a las minas de sal. ¿Tengo algún TP decente para llegar a las minas de sal? No, bueno. Pues... Pues... Me lanzaré en plan... Nanananananananana... Y ya está. Y... Y ya tenemos mejora... De todo. Una vez que... Que vaya para allá. Porque necesitamos sal para la mejora. Y ya está. No, no. Pero... Que vaya para allá. Y ya está. Que vaya. Que vaya. Tener tanta resistencia. Me encanta, tío. O sea, el poder decir... Voy a volar durante todo el mapa Sin que te importe realmente nada ¿Qué cojones es esto? ¿Pil gratis? Gracias Muy amable, señor lobo Creo que el oído está yendo a donde estás yendo tú Porque he visto un emoticón a moverse A pasitos hacia ti Y sabes en plan Espérame ¿Y no? Sí Ahora yo cuéntame Eh, pues ¿sabes que tenemos una misión aquí al lado? Ya, es que yo voy a ir para allá Eh, ¿la hacemos? Voy para allá Vale ¿Cuál es esta? Eh, curar viejas heridas Curar, 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 curar Vale, no es una misión Un per se No me jodas que te has quedado abajo, Eloy ¿Eh? ¿Te has quedado abajo? No, eh Estoy aquí en el vuelo de esta mierda Pues eso, abajo Ah, entonces sí A ver, hay un... Hay lore Un refugio Una pequeña caravana de refugiados ha llegado hoy desde desechos de luz Un largo viaje Nunca se me han dado bien los extraños Pero no había tiempo para chismorreos Me sumergí en el trabajo, curando las heridas Una batalla a vida o muerte, incluso ahora Por desgracia, algunos perdieron Los pusimos a descansar en la cripta de abajo Que los vientos del norte los guíen a la otra vida Hay uno que podría vivir a pesar de todo Una herida profunda en la pierna Pero quizá no demasiado lejos El herido, Salim, sonríe mucho Dice que me debe la vida Solo suerte, creo Yo estoy en una especie de pueblo Ok, yo me estoy encontrando a la gente herida Y los estoy matando Eh, se han transformado Una nueva época Los recién llegados no han tardado en iniciar las obras para construir algo Su determinación es fanática Un santuario de la llama, dice Salim Algunas noches permanecí cerca de la caravana Salim insiste Reunidos en la hoguera, hablan de su hogar De las arenas y de la ruina que acecha Cuanta tristeza Salim dice que soy como un arciso La primera señal de la primavera Es idiota Aunque dulce Cago en Dios con las batas Coño Perdone No se preocupe Me ha chillado La vida me ha asustado Ah ¿Dónde está? Me caí Se cayó A las catagónicas Había un agujero Ah, vale Se entra por aquí Hola Ah, bueno, bueno ¿Dónde está este agujero? Mete para acá, para atrás, para atrás ¿Qué puso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que está en la granja Venite para acá Voy Arrancar Abre de fibra de pantalama No, lo que están verdes Te dan Pucos a echar Nice Oh, maíz No, lo que está en la granja Ahora, lo que está en la granja Vamos a poner aquí Definitivamente Muy bien